Con amor profesional, el lucido de la madre Que lindo es, conocer a alguien y sentir la impresión De que hace mucho tiempo, ya le he conocido Que lindo es, mirar en sus ojos Ese fuego hermoso y ese brillo lindo de la simpatía Mi vida todas las mañanas, siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo, siempre me desvelo pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi, y esa es mi gran preocupación Pero así aspiro corazón, que pronto, muy pronto tu me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mi Para entregarte todito de mi Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Música 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 Que lindo es, saber que eres buena Y con la camelia, una rosa, un clavel Yo te puedo comparar Música Que lindo es, saber que por dentro, eres tan hermosa Así como por fuera, si te puedes mirar Música Música Mi vida no encuentro palabras, para así expresarte lo que por ti siento Música Mi reina, tu linda mirada, se quedó grabada aquí en mis pensamientos Música Y ahora comprendo con razón, las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón, que tú seas mi luna para ser tu sol Música Para iluminarte todita mujer, para recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser, ven para sentirme dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor, que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre gorrión, que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión, que canta con el alma Música